El presidente Guillermo Lazo realizó la entrega de 134 viviendas completamente financiadas por el gobierno, con una inversión de 3,1 millones de dólares. Son aproximadamente 576 habitantes que hoy cuentan con un hogar propio gracias a la gestión del gobierno. El plan habitacional Pedro Carbo cuenta con canchas, multiusos, gimnasio, casa comunal, área de emprendimientos, huertos comunales y otros espacios de recreación, que desde hoy serán aprovechados por 284 niños y adolescentes que habitarán en esta organización. Gracias. Hola, hola. ¿Qué tal? Para usted y su familia. Muchas gracias. Felicidades. El presidente Guillermo Lazo se mencionó ante este proyecto. Este es el primer proyecto que entregamos aquí en Pedro Carbo, en la provincia de Guayas. No son 134 casas, son 134 hogares felices, como el de Emily, junto con su esposo y sus tres pequeños hijos. Escuchamos la intervención de la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, Gabriela Aguilera. Hemos identificado más de 284 niños que podrán vivir ahora seguros y gozar de todos estos espacios comunales, inclusivos y que brindan realmente no solamente el tema de la recreación, sino de la seguridad para las familias. 15 niños menores a dos años, con los cuales nos hemos activado para el programa de Infancia con Futuro, para poder luchar juntos contra la desnutrición crónica infantil. Emily Vinces, beneficiario del proyecto de vivienda de interés social, Pedro Carbo, manifestó al respecto. En nombre de todos los que conformamos esta urbanización en Pedro Carbo, les doy mis más sinceros agradecimientos. Javier Gómez, alcalde de Pedro Carbo, manifestó lo siguiente. Pero sí quiero decirle, señor presidente, que estamos seguros que esta será el inicio de muchas obras más que en su gobierno van a ser inauguradas en nuestro cantón Pedro Carbo. Cuando hay la unión, cuando hay la unidad y la solidaridad, más que nada, podemos hacer muchas obras. Y cuando los diferentes niveles de gobiernos trabajamos en conjunto, señor presidente, lograremos cosas maravillosas. Y más aún cuando trabajamos con amor con los más pobres de nuestra patria.